El drama de Olga Rune que tiene que cambiar si quiere realmente llegar al nivel de Yannick Schiner o Carlos Alcaraz. Si quieres saber cuál es, quédate aquí para verlo en The Tennis Show. Quien esté siguiendo el Miami Open sabe que Olga Rune sufrió una de las derrotas más duras que hemos visto en toda su carrera y en la historia de los Top 10 al perder 6-1 y 6-1 ante el húngaro Fabián Marosán, que por cierto lo está haciendo muy pero que muy bien en los Master 1000. Obviamente algo no estaba bien con Olga Rune, perder tan fácil y sin hacer nada prácticamente en el partido no es normal para el Tennis. Y lo explicaba posteriormente en su cuenta de Twitter, diciendo que desafortunadamente no se sentía al 100% y que echando la vista atrás a lo mejor debería haberse retirado. Que al llevar tanto tiempo entrenando para jugar, no quería. Sin embargo, si lo piensas lógicamente o de manera racional, no tiene ningún sentido hacer lo que hizo Olga Rune en pista. Estaba como un fantasma en la pista de tenis viendo como Marosán le ganaba todos los puntos. No tiene mucho sentido y a nivel mental y a nivel madurez yo no le encuentro el sentido. Y creo que esto va un poco ligado a lo que está ocurriendo con Olga Rune en su carrera poquito a poco. Y ahora os explico por qué. Así que estás muy atentos. Está claro que Olga Rune puede decidir si se quiere retirar, si quiere jugar o si quiere hacer lo que quiera. Yo ahí no voy a entrar. Pero hablo de la toma de decisiones como tal como profesional que está teniendo Olga Rune. Y es que recordemos que junto a Alcaraz y junto a Yannick Sinner es parte de ese nuevo Big 3 que se estaba creando. Se suponía que eran los tres los que iban a estar dominando el circuito. Y parecía incluso que Olga Rune estaba un paso por delante de Yannick Sinner. Sin embargo, esta toma de decisiones y esta madurez no está llegando. Y no solo no está llegando, sino que estamos viendo que se está hablando más de Olga Rune por lo que pasa fuera de pista que por lo que pasa dentro de ella. Una cosa que quede muy clara, Olga Rune tiene tenis para estar donde están Alcaraz y Yannick Sinner. Eso lo digo por delante. Pero también es cierto que hay algo que tiene Rune que Alcaraz y Sinner no tienen. Y es la figura antagonista que ha tomado el danés. Porque a mí me recuerda un poco a la situación vivida con Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. En un principio era como que los queridos eran Roger Federer y Rafael Nadal. Y Djokovic llegaba como la figura antagonista. Ese papel de villano que no le importa adoptar y que ha adoptado bastante bien. Pero ¿qué pasa? Que Rune está tomando ese papel y parece que ese papel le está yendo un poco grande. Porque las actitudes que está teniendo en pista en determinadas ocasiones y que hemos visto a lo largo de estos últimos años le han apodado como ese chico malo. Pero para ser ese chico malo tienes que tener una fuerza mental muy grande. Y parece que Olga Rune incluso se pasa un poquito de la raya llegando a las faltas de respeto y faltas de educación. Y esto hace que su figura, aparte de no ser tan querida, no sea tan apoyada. Y eso puede que le afecte mentalmente. Otro de los factores claves que están haciendo que Olga Rune esté estancada entre comillas y no de ese paso a estar donde están Sinner y Alcalá es la falta de un proyecto a futuro. Y esto está bastante claro y lo estamos viendo con los entrenadores de Olga Rune. En seis meses haber tenido tres entrenadores diferentes. Empezó con Patrick Moratoglou llegando al top de su carrera, ganándole a Novak Djokovic en la final del Master 1000 de París. Y cuando parecía que Olga Rune iba a dar el verdadero salto, lo deja con Patrick Moratoglou, empieza a bajar el ranking, empieza a bajar rendimiento y nadie sabe por qué, pero después de un tiempo vuelve con Patrick Moratoglou. Cuando se suponía que no había funcionado. Entonces, está añadiendo entrenadores a su equipo, está viendo que no le están funcionando y a las semanas los va dejando. El otro día comentábamos un vídeo en el que había dejado a su entrenador tras un mes. Eso es algo impensable para un proyecto a futuro. Y lo he comentado ya en varias ocasiones en el canal. El hecho de tener un equipo sólido es la base para que un tenista pueda avanzar. El estar cambiando continuamente de entrenador hace que estés entrenando de otra manera. No estés cómodo con los entrenamientos. Tengan un enfoque diferente y muchas opiniones diferentes de cómo tienes que enfocar tu juego. Y creo que esto a Olga Rune le está pasando factura y lo estamos viendo. No solo en sus juegos, sino también en la toma de decisiones. Lo que comentaba en el partido. No tiene sentido estar vagando por la pista sin opción a ser competitivo y a ganar y estar ahí jugando para nada. Cuando ves que no. Estos son tomas de decisiones que si Olga Rune tuviese un grado más de madurez y un sólido equipo detrás. Sería capaz de decir, oye, no tiene sentido lo que estoy haciendo. Me voy a retirar y voy a recuperarme y prepararme para lo que viene. Y por último, también creo que hay una cosa en Olga Rune que creo que le está afectando y que hace que esté tomando malas decisiones por precipitarse. Y creo que es el verse por detrás a gran distancia de Janik Siner y Carlos Alcaraz. Y es que ya lo he comentado antes. Al principio parecía que Carlos Alcaraz y Olga Rune habían dado ese salto de calidad y estaban dispuestos a comerse el circuito entero. Y que Siner lo estaba intentando pero no estaba llegando. ¿Qué pasa? Que Siner ha dado ese salto de calidad muy bueno, Alcaraz ya lo había dado. Y Alcaraz y Siner parece que están en un punto en el cual Olga Rune ahora mismo está muy lejos. Y el verse con esa distancia y ver que no están saliendo las cosas a corto plazo, está haciendo que se apresure, que tenga prisa por llegar. Y creo que esto es un gran error. Es un gran error porque si vemos el caso de Janik Siner, Siner es del 2001, Rune del 2003. Siner le ha costado más llegar, entre comillas, ha tardado más. Pero ha tardado más formando un equipo muy sólido, una base muy sólida en su juego, una confianza, una determinación y una actitud brillante. Brillante. Y eso es lo que ha hecho que Siner haya podido dar ese salto de calidad. Porque como he dicho, tenis, Alcaraz, Siner y Rune tienen de sobra. Y Rune tiene tenis de sobra para estar al nivel. No sé si superarles o no, pero para estar al nivel yo creo que lo tiene. ¿Qué pasa? Que le está faltando solidez y madurez. Y esa madurez no se consigue en una semana, en dos semanas o en un mes con un nuevo entrenador. Se consigue pensando en un proyecto a futuro, en un proyecto a largo plazo. Entonces las prisas no son buenas compañeras. Y le está ocurriendo esto a Olga Rune. Ahora bien, ha vuelto con Patrick Moratoglou, el entrenador con el que consiguió los mejores resultados de su carrera hasta ahora. Mejor ranking, mejor torneo, etc. Mejores victorias ante Nova Djokovic. En fin, ha vuelto con él. Y pese a que al principio no funcionó, creo que Moratoglou y Rune pueden ser una dupla que lo haga muy bien en el circuito. Y creo que poco a poco le puede dar algo de estabilidad para que vuelva a su mejor versión y llegue a donde creo que puede llegar. Sinceramente, si Olga Rune está al 100% mentalmente y tecnísticamente, lo veremos ganar Master 1000 de nuevo, lo veremos luchar por Gran Slam y luchar por estar en el top 3 mínimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, este análisis de la situación de Olga Rune. Espero que os haya gustado. Si es así como siempre, dejan un like, suscribiros, ponme en los comentarios qué pensáis vosotros. Si realmente con Moratoglou podrá volver a alcanzar su mejor versión o no, lo debatimos. Y como siempre, nos vemos en los siguientes vídeos, aquí, en The Tennis Show.